Martes 9 de Julio del 2024 Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy quiero iniciar con esta frase Siempre ha de ser verdad que lo que el ojo vea dependerá de lo que el corazón sienta. No olvides esta frase, está muy conectada al Evangelio. Pero ahora te invito a que escuchemos con mucha atención el Evangelio del día de hoy que está tomado de Mateo capítulo 9, versículos 32 al 38. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por la autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy en este Evangelio vemos como las multitudes, los necesitados, los pobres miraban a Jesús y como los ricos, los poderosos miraban a Jesús. Las multitudes lo miraban con gran admiración porque era gente necesitada, era gente que sufría, era gente que era explotada. Y es que cuando sufrimos, cuando estamos pasando por algo difícil, miramos a Jesús de una forma diferente. Jesús siempre parece maravilloso y nos acercamos a Él porque sabemos que solos no podemos. En cambio los fariseos lo miraban como una amenaza. Reconocían las proezas que hacía, pero aún y así le levantaban falsos. Como queriendo decir, ¿sabes qué? De ti no necesitamos. Y todo lo que tú haces es con la ayuda de Satanás. Aquí yo creo que la pregunta no es si eres rico o eres pobre, si tienes necesidad o no tienes necesidad. Es ¿cómo ves a Jesús? ¿Le admiras o simple y sencillamente es algo indiferente en nuestra vida? Podremos quitar la indiferencia, podemos quitar el orgullo o quizá los prejuicios que a veces tenemos ante Dios por X cosa, ya sea por lo que hemos sufrido en la vida o por los testimonios de otros cristianos, otros sacerdotes, otros católicos que a veces simple y sencillamente nos desaniman y a veces dejamos de acercarnos o de veres a Jesús. Porque según nosotros no nos dieron un buen testimonio, pero la cosa aquí no es lo que el otro me dé o lo que otro me muestre, sino cómo es que yo voy ante Jesús y veo lo que Él ha hecho. Porque es un hombre que nos ha dado tanto a lo largo de la historia, nos guste o no nos guste, porque Jesús ha marcado la historia y ha transformado la historia de la humanidad, tanto para cristianos y no cristianos, porque Jesús a lo largo de la vida de la humanidad ha sido un verdadero maestro que nos enseña, que nos guía, pero sobre todo ha sido un sanador, que nos sana del alma, nos sana del cuerpo, nos sana de la historia de nuestras vidas, de nuestra memoria. Es que Jesús, hermanos y hermanas, es un hombre que se conmueve de compasión por el dolor del mundo, se conmueve de compasión por el sufrimiento del mundo, se conmueve de compasión por el hambre del mundo, se conmueve de compasión por la soledad del mundo, se conmueve de compasión por el desconcierto del mundo. Por eso Jesús miraba la necesidad de tener muchos trabajadores para su misa, porque la cosecha es mucha. Y Jesús no se deja llevar por las críticas de los fariseos, a pesar de que le decían que él trabajaba con el poder del demonio, del diablo. Jesús tenía muy claro a qué ha venido a este mundo, y ha venido a recoger la cosecha. La cosecha, hermanos y hermanas, somos nosotros. Vimos siendo esa multitud que sufre, que anhela tener paz, que anhela tener una vida mejor, una mejor relación. No tantos problemas, no tanto sufrimiento por la enfermedad, o a veces por esos corajes o esas envidias, esos celos que invaden nuestras familias. Jesús ha venido a recoger esa cosecha, pero necesita trabajadores. Necesita trabajadores en la vida religiosa, en el sacerdocio, pero también en la vida laica. Te necesita a ti. Pero necesita que aprendamos bien de él, y que no miremos como los fariseos. Los fariseos veían a la gente normal, a la gente del pueblo, como paja que solamente sirve para que arda. En cambio, Jesús mira a las personas como una cosecha que hay que recoger, y que hay que poner a salvo. Los fariseos, llenos de orgullo, esperaban la destrucción de los pecadores. Jesús, en su amor, murió por la salvación de todos nosotros. La cosecha no se ciega sola, hermanos y hermanas, y hacen falta cegadores que la cieguen. Y esta es una de las grandes verdades hoy en día en nuestras vidas. Jesucristo necesita personas con fe, con amor a él, que lo escuchen y que aprendan a ver como él ve, que aprendan a amar como él ama. Y es lo que nos quiere enseñar Jesucristo, que lo más valioso no es lo que acumulamos en lo material, pero lo más valioso es lo que acumulamos espiritualmente con los hechos, ayudando a tantas personas, siendo parte de esos trabajadores que necesita para recoger la cosecha. Y tuvo que morir para poder convertirse y expandirse a tantas personas y a tantas partes del mundo. Cuando Jesús estaba en el mundo, alcanzaba su voz a unos pocos. Nunca estuvo fuera de Palestina. Y había todo un mundo que estaba esperando. Jesús sigue queriendo que la gente oiga la buena noticia del Evangelio. Que llevemos ese testimonio de amor y de paz, de comprensión, no de gente avariciosa, chismosa, envidiosa o celosa. Quiere que todo el mundo oiga la buena noticia. Y necesita que nosotros la escuchemos de una forma adecuada. Pero nunca la oirá a menos de que haya personas dispuestas a cruzar los mares y las montañas para llevársela. Estamos dispuestos nosotros a hacer eso. Estamos dispuestos a prepararnos, a ayudar a nuestras parroquias, prepararnos para los retiros que vamos a ofrecer. Estamos dispuestos a llevar esa mano amiga, a llevar ese mensaje de amor y de esperanza a aquellos que se sienten tristes, que se sienten abandonados. Estamos dispuestos a tomar ese compromiso de prepararnos como los soldados. Como los que van a ir a combatir con habilidades, con armas, espiritualmente. Porque no podemos solamente aventarnos así y querer ser soldados de Cristo, querer ser discípulos de Cristo, querer ser trabajadores de Cristo. Primero hay que aprender del Maestro. Hay que aprender de cómo Él ve, de cómo Él ama, de cómo trata a los demás. De las grandes cosas que Él hace. Hoy Jesús quiere estar en nuestro corazón, quiere darnos paz, quiere darnos tranquilidad, quiere limpiar, quiere purificar el corazón. Porque solamente así miraremos las cosas de una forma distinta. Porque lamentablemente estamos tan cerca de Dios, según nosotros, y estamos tan lejos del hermano. Porque no le podemos perdonar. Porque no podemos olvidar sus fallas. Porque no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Por eso recuerda, siempre ha de ser la verdad, que lo que el ojo vea dependerá de lo que el corazón sienta. Ojalá que el día de hoy podamos admirar a Jesús como esa multitud. Y nos dejemos cautivar por su vida, por su amor, por su sacrificio. Y que resucitemos día con día a nuestros miedos, a nuestras tentaciones, a nuestras enfermedades, a nuestras desilusiones. A todo aquello que nos aqueja y que nos quita la paz interior. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día. Y que el día de hoy podamos ser esos soldados de Cristo. Que el día de hoy podamos ayudarle con la cosecha, que es mucha. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.